Familias del municipio de Tamiagua han adoptado una postura empática con jóvenes de escasos recursos que carecen de internet, convirtiendo sus espacios libres en zonas de estudio para que los jóvenes puedan tomar sus cursos online y así apoyarlos para que no trunquen su preparación. Preocupados y ocupados de la situación que vivimos ante el COVID, pues se decidió adecuar este lugar para ser empáticos con la sociedad, para quien necesite se acerque a tomar las clases en línea, ya que a veces no cuentan todos los hogares con la facilidad de internet. Alumnos de primaria, secundaria y bachillerato asisten con sus dispositivos móviles a solicitar la clave de internet, lo que representa un desahogo para los padres de familia que no pueden contratar un servicio de internet que supera los 3 mil pesos en instalación y 500 pesos la mensualidad, o incluso se les dificulta costear todos los días una visita al cibercafé. Hay que tomar clases en la planta en casa para no atrasarse y aprender. El semestre avanza y los jóvenes que no tienen internet corren el riesgo de reprobar por no ponerse al corriente de las actividades. Están sufriendo de situaciones económicas porque los padres perdieron los trabajos, al igual chicos que ya tenemos dentro del plantel, no tienen el recurso. Por medio de sus redes sociales y pasando la voz entre los vecinos, Sergio invita a los estudiantes a que acudan a realizar sus pendientes escolares, siempre y cuando cumplan con las medidas de salud para evitar algún contagio. Estamos en la calle Filiberto Román Lima, sin número, Colonia Centro, aquí en el municipio de Tamiagua. Con mucho gusto pueden acercarse y pues los apoyamos con el internet. En un pueblo de pescadores donde más del 70% de la población se considera de escasos recursos, estas personas representan el respaldo para aquellos alumnos que carecen de un servicio indispensable en tiempos de contrariedad. Mayra Rojas, Meganoticias.